¡Hola a todos! Aquí vamos en el siguiente capítulo de Let's Play, Inazuma Eleven Royal. En el último episodio, Juana de Arco fue una zorra manipuladora mentirosa, y en este vamos a intentar colocar a la gente un poquito mejor. Vale, tenemos que ir a por todas, lo que pasa es que no sé si va a ser de estos partidos de que van en serio, o que es historia, o qué. Así que cuidadito. Vale. Vale, empezamos mal. ¡Arián, déjamelo a mí! ¡No jodas, por una vez que no me caigo! Bueno, vale, eres el defensa, pero ¿por qué no? ¿Por qué coño está subiendo el defensa? ¡Qué ataque tan previsible! ¡El típico ataque de que suba el defensa solo! ¡Ah, coño! ¡Mi pezón! ¿Por qué me ha hecho daño en el pezón? Todo va según lo planeado por el señor Zanark. Vale, ¿podemos quitársela? No ponía invencible, ¿verdad? O al límite, o como sea que pone cuando... No me acuerdo cómo pone, pero no lo pone, así que vamos a confiar en que esto funcione. Y adelante. Bien, la gran muralla. ¡Qué te jodas! Vale. Pásala. Vamos a empezar. Directo. O sea, es que no me fío. Vamos a empezar. Invocar. Toma. ¡Ah! Sabía yo. Vega, suerte encarnada. Vale. Podría ponerme la armadura, pero me parece un poco... ...desperdicio hacerlo nada más empezar. Así que vamos a intentar pasar sin más. ¡Bien! ¡Hostia! Era como el doble de pesado que tú, ¿no? Ese chaval. ¡Mira, Goldie, cómo ahora sí que está arriba la cabrona! Vale. En principio... ...da la sensación de que voy a poder... ...intentar marcar. ¡Ah! Lástima. Lástima. ¡Ahora sí, cómo se siente un zurullo! Vale. Leighton. Lúcete. Tú puedes, tío. ¡Ah! Lástima. Es que está a nivel 9. No se le puede pedir más. Aparentemente se le va a poder poner un espíritu guerrero por mi cuenta o algo así, habéis dicho. Así que eso está guay. Habría molado descubrirlo por mí mismo, pero está guay que se pueda. ¡Uy! Cuidado. La tal Julieta es viento, así que voy a usar fuego. Vale. Ya verás cómo me marca. Debería haberme puesto el espíritu guerrero, pero me dio miedo. Porque ahí si luego me vienen con un espíritu guerrero, ¿sabéis? Vale. Necesito guantes nuevos. Necesito guantes nuevos, tío. Esto va mal. Esto va muy mal. Mira que sois tristes. ¡Ah! Esto va muy, 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 muy mal. Es el primer gol que me meten en... Que no es de cinemática, ¿eh? Estoy jugando muy mal últimamente. Vale. Vamos a hacer esto. No, no. Mar, marca. Ah, el AT de tiro, claro. Me bloqueé durante un momento porque se me olvidó cuál era la... Cuál era la forma de hacer eso. Vale. Esto va mal porque es muy posible que por... Que por trama me metan otro gol. ¿Sabéis cómo os digo? Así que... Uf, 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 uf. Cuidadito. Cuidadito. ¡Ah, mierda! Venga. ¡Lúcete, Goldie! Es tu oportunidad. ¡Oh! Este partido creo que no lo voy a ganar. Vale. ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Sí, que jodan a Goldie! ¡Woohoo! Vale. A ver. Lo ideal sería poder pasársela a ella para que haga un tiro lejano. ¿Funcionará? Ahora lo veremos. ¡Tiro lejano! Vale. No tiene espíritu guerrero ni hostias, pero... Como mínimo le gastaré... Le gastaré recursos al enemigo. Que eso es muy importante. ¿Qué es lo que ha... O sea... Lleva masa en el bolsillo. Es del suelo. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre ahí? Exactamente. Mira, y además está súper arriba. ¡Mira, mira, que se la quita! ¡Quítasela, Víctor! A ver, Víctor nunca se la quita a nadie, pero habría sido épico. Vale. ¡Toma yo! ¡Sí, señor! ¡Sí, me gusta! Vale. Tú desde aquí... No sé si vas a poder hacer algo. No creo que me dé tiempo a hacer el Mixitrans este. Vamos a intentarlo. ¡Bien! Va a tener que luchar contra el tío, pero por lo menos... Creo que teniendo esto y a esta distancia puede marcar. Es plausible que marque. Así que inténtalo. Lo dicho. Probablemente... Va a costar, pero... Hay que probar. Bien. ¡Marca el gol! Espera, el viento es fuerte contra roca. Vamos a usar el otro. Creo que el viento... Nunca me acuerdo, tío. Soy incapaz de recordar esta mierda. ¡Toma! Si está rebotando así tan fuerte no iría, ¿eh? Vale. Como mínimo... Se va a quedar sin... Sin... Sin puntos ya. Pero está aturdido. A por él, a por él, a por él. A por este. Vale. Quería darle para Roma, pero... Ahora la cagué. Venga, ¿por qué no? Ya que está en esta zona... Va a estar perdiendo, creo, todo el rato. No debería haberlo hecho, pero lo voy a intentar. ¡Joder! ¡Qué bien pasan, eh! ¡Qué bien se la pasan los cabrones! He puesto de defensa a uno que no tiene técnicas defensivas, porque me he equivocado. Vale. Está muy lejos. Así que entiendo que una parada ardiente de estas debería funcionar. Bien. A ver... Ah, mira, si tenemos... Cojonudo. Creo que incluso igual la paro y todo con esto. Vale. Vamos muy mal. O sea, estamos intentando empatar. Vamos muy, 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 muy mal. Si tuviese una técnica de esta súper tal para subir el balón, sería la hostia. Bien. No tengo. Pásala. ¡Súper técnica! Creo que hay una que es para subir el balón. Dirige el balón de un jugador a otro. Una técnica sencilla para llevar el balón al centro del campo. Para subir el balón por el centro. ¡Veas! Vale. Cielo infinito. Toma, pero me parece que hemos subido del todo. ¡Uy! Me confundí. Me confundí de botón. Me confundí de botón por la... Me puse nervioso. Voy a invocar a todos, porque luego siempre pasan por el lado y me arrepiento de no haberlos invocado antes. Vale. Goldie no puede hacer nada aquí ahora justo. Aunque si hubiera tenido el tiro, habría sido la hostia. Pero confío en que puedan... Confío en que puedan recuperarlo desde ahí. ¡Ay! Era Ricardo. Yo sé que sería Víctor el que estaría cerca, pero era Ricardo. ¿Cómo coño? Pero... ¡Joder! ¡Qué putos pros de mierda! Suben muy... Voy a perder, pero... Merecidísimo. Son muy buenos. Vale. Vale. No las tengo para nada conmigo de ser capaz de parar esta, pero es que no tengo otra. Vale. Parada ardiente. Y... Falla. No creo que pueda ganar este partido. No soy capaz de que mis personajes fuertes suban el balón. consigan el balón siquiera. Así que vamos bastante, bastante mal. Debe decirte que los tengo como muy mal colocados. Siempre están en zonas que no espero por algún motivo. A ver. Vamos a hacer así. Ella ya no puede hacer nada, así que da igual. Venga. Vamos a poner juntos a todos los... A todos los que tienen poder... ¿Qué coño es eso? A la mierda, tío. Yo intentando hacer subir a todos los que tienen poderes... Y de golpe y sin motivo... ¡Lanzan! Porque sí, porque, porque no. A la única zona en la que no hay nadie. Vamos. Yo me voy a sentar un rato, que estoy cansado. Guau, la pasan muchísimo, tío. Pero muchísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es muy frustrante! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé si es por haber pasado unos días sin jugar o qué. Pero de verdad que me está resultando muy difícil este partido. Bueno, y la pachanga de antes también, que soñas triste. ¡Bien! Venga, tú sube. ¡Venga! ¡Que no te pille! ¡Oh! ¡Casi había llegado! De hecho, le di a tirar, pero no tiró. Y creo que desde ahí ni siquiera hubiera podido. ¡Venga! ¡Tira! No le quedan puntos casi. Si no entra, como mínimo se le acaba ya la mierda. Lo que pasa es que se me va a acabar el tiempo y lo van a cambiar por otro alguna cosa del estilo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! No contaba con que tan bien iban a poder hacer eso. Esto es muy frustrante. Vale, ¿a quién se la pasan? ¡Venga, quítase! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Y lo peor es que ahora, seguro, que van a hacer la mierda a Mix y Max. Y Gaby va a ganar la armadura. Como no me regalen dos goles, estoy en la mierda. ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que ser valientes por Juana! ¡Lo sé, pero...! ¡Claro que lo tengo! Pero si renuncio a luchar, perderemos la guerra y el pueblo francés sufrirá eternamente. ¡Juana! Eres capaz de hacer cosas que otras personas no pueden, por eso has sido elegida. ¿Eso crees? Lo conseguirá, es más fuerte de lo que ella cree. Ya, el problema es que si ella misma no lo sabe. ¡Tiene poder suficiente para hacer Mix y Max! ¡Yo también lo creo! ¡Quiero ser como ella y encontrar algo que solo yo pueda hacer! ¿Cómo ser una zorra mentirosa? ¡La segunda parte del partido está a punto de comenzar! ¡La pelota está en posición de protocolo Omega 3.0! Voy rapidísimo a darles consumibles a todos porque, chicos, los que gasté, ni siquiera pude, ¿sabéis? ¡Joder! Vale, a ver. Devuelo bastantes PE. ¿Yo estoy gastando PE? Sí. Vale, no tantos, de hecho. Vale. ¿Qué tal? Vale. ¿Hay alguien que haya gastado muchos más PE? No, no realmente. Bien. PT, ¿dónde está? Ya, pero yo creo que los PT. PT. Supongo que esto es lo que pasa cuando nunca usas objetos. Cuando finalmente los usas, descubres que había un... Que había un puto límite de... Joder. Vale, a ver. Ay, Dios, qué co... ¡Vamos allá! ¿Quién ha dicho miedo a jugar? ¡Vamos allá! ¡No pasaréis! García se lanzó de cabeza contra las niñas enemigas. Entonces... ¿Inició de verdad el partido o no? ¡Ah, coño! ¡Pero vuelve a la defensa! ¡Ay, Dios! ¡Sois patéticos! ¡El protocolo Mega 3.0 se está acercando a la portería del Raymon! ¡No, ha sido culpa mía! ¡Pues sí! Vale. Espíritus Guerreros. Pero... ¡Oh, bien! ¡Ricardo! ¡No te preocupes, Gabi! ¡Has hecho lo que debías! ¡Confío en ti para defendernos! ¿Tú... ¿Confías en mí? ¿Por qué? Mal. ¡Anda, que no! ¡Venga ya! Tiene espíritu guerrero, sabe usar la armadura y además tiene Minimax. No, este... ¡Tiene Minimax! ¡Cualquiera tendría envidia! ¡Estás celoso! Aitor tenía razón. Estaba celoso de Ricardo porque quería ser como él. Pero eso se acabó. ¡En realidad es bastante mierda! ¡Guana! ¿Puedes oírme? ¡Gabi! ¿Eres tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Gabi, hay guerra en la guerra! ¡Era lo último que me esperaba! Por fin he entendido cuál es mi papel. Mi deber no es dirigir al equipo, sino apoyar a mis compañeros y darles seguridad para que puedan atacar y ganar. ¡El tuyo es no estorbar en medio del combate! ¡Tú también sabes lo que debes hacer! No, no lo sé. ¿Y si no fue un mensaje del señor lo que oí? Ahora que lo decís, sí que suena muy parecido al viento. ¡No puedes dudar de ti misma ahora! ¡Yo creo en ti, Juana! ¡Y cuándo ha sido mentira algo en lo que yo he creído! ¡Que sepas que yo he invertido un montón en Bitcoin! ¡Sé valiente! ¡Confía en lo que eres y en lo que crees! ¡Y ya verás como todos te seguirán! ¡Sí! ¡Valkiria, Banderada, Brunilda! Espérate, ¿que tú tenías una cosa de estas? ¡Eh, que es la animación de Ricardo! ¡Copiota! ¡Copiota de mierda! No he podido evitar notar que es una chica. ¡Es increíble! ¿No vas a decir nada al respecto, Gaby? ¡Vale! ¡Le ha copiado la animación a Ricardo, eh! ¡Llena la barra de progreso! ¡Uy! ¡Coño, cabrones! ¡Rebasar! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Tenemos super técnicas disponibles! ¡Vamos a intentar subir el balón! Ya no me llegan los puntos. ¡Me cago en la hostia! ¿Por qué soy tan inútil? ¡Vale! ¡Pasa el...! ¡Ah! Intenta rebasar. ¡Vale! ¡Bueno! ¡Lo intenté! ¡Venga, Arion! Voy a ponerme la armadura, porque es que estoy viendo que no voy a ser capaz de hacer nada. ¿Sabéis cómo os digo? O sea, es que no voy a... Voy a gastar todos mis recursos ahora y luego voy a perder por culpa de eso. Pero es que sin todos mis recursos no estoy consiguiendo nada. Así que vamos a ponernos a tope y ya está. Bien. Lánzala para arriba. Que no sea fuera de tal, por favor. Y ahora tú... Armadura. Rebásalo si puedes y espero que sí que puedas. A ver. Ahí está. Magnetismo. ¡Bien! ¡Venga! Es armadura contra armadura... Cabrón. Es armadura contra armadura. Con un tiro muy potente. Potenciado por la armadura. Así que... Veamos si funciona. Aceptar. Y... Por favor. Me han metido dos goles ya. Tengo que meter yo dos goles solo para empatar. Bien. Por lo menos esto ya hará que pierda su poder, creo. ¡Bien! 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 ¡Sí me gusta! ¡Joder! Vamos allá. Hemos gastado un tercio de este tiempo. Tengo que meter básicamente un gol por tercio o no llego. Así que... Hacedlo bien, cabrones. Hostia, ya se le acabó a este. Qué rápido. Igual solo se puede tener cierto número de gente con poderes al mismo tiempo. Vale. Voy a confiar en que funcione esta. Y mando al resto para arriba. ¡Bien! ¡No! O sea... Mientras termine en gol, bien, pero... ¡Creen en mí! ¡Que creen en ti! ¡Que creen en One Piece! ¿Qué coño es el One Piece? Todos cuentan conmigo. Quizá no esté destinada a convertirme en una guerrera. Aún así, puedo darles a las tropas el valor que necesitan y guiarlas a la victoria con mis conocimientos. ¡Lo sabía! En realidad era muy lista y no estaba escuchando a Dios ni hostias. Era muy listilla. Y se tropieza con ella y se desnuca. Escuchadme, compatriotas. Si luchamos con pasión, venceremos al enemigo. ¡No debéis temer nada! ¡Tened fe en la victoria! ¡Os juro por esta bandera que derrotaremos a nuestros enemigos! ¡Oh, no! ¡La bandera se ha prendido en llamas por las pavesas del aire! ¡Oh, luchar con ganas! ¡No se me había ocurrido! ¡Vamos! ¡Así se habla! ¡Ha llegado el momento de hacer el Miximax! ¡Goldie, reparada! ¿Cómo que Goldie? ¡Un momento! ¡Gaby debería hacer el Miximax y no yo! ¡Pero soy muy sexista para permitir eso! Además, no me gusta nada de esa chica. Pues la verdad es que yo pienso que... ¡Ole! ¡Oh, mi fuerza! ¡Me la quitan toda! ¡Y le dan la miopía! ¡Vale! ¡Sé que ahora tengo pechos! ¡Vale, está bien! ¡Soy una chica! ¡Gaby ya puede hacer Miximax Trans con Juana! ¿Puedo hacerlo de la combinación de Espíritu Guerrero? Ya puede usar la flamante con el Miximax Trans. No sé qué es la flam, pero... ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, chicos! No quería hacer eso exactamente, pero vale. Solo quería mandarle subir, pero bueno. ¡Bien! Si no hay más gente y puedo intentar marcar otro gol... ¡Yo encantadísimo de la vida! ¡Marco otro gol, por favor! ¡Vale! ¡Aceptar! Y después de esto, a lo mejor, si hacemos que Ricardo y el otro vayan con armadura y Miximax... ¿Sabéis cómo os digo? Podría funcionar. Gastarán muchos puntos, pero solo necesito que metan un gol aparte de este y que no me metan ninguno a mí. ¡Bien! Estamos empatados. Mientras el empate no sea derrota... Vale, vale. Y este lo hemos marcado muy rápido. Mira, nos queda... Nos queda medio tiempo entero. ¿Vale? ¿Dónde está... ¿Dónde está Gaby? Gaby... ¿Este es Gaby? Es que ahora no lo reconozco por lo que lleva puesto y tal. Venga. Ah... Tal, tal... ¿Eh? ¡Jugar! ¡Por él! El estandarte de Valkiria. Con esto deberíamos podérselo quitar. ¡Bien! ¡Ah, no! ¡Coño! El Miximax no es... No es compatible. No es como la armadura, ¿no? ¡Hola! ¡Esa supertecnica es una pasada, Gaby! ¡Parece una diosa guerrera! ¡Barrango! ¡Pues no sé por qué pensabas que Gaby era una chica! ¡Pues lo único que no tiene de chica es la voz! ¡No me jodas! ¡Vale! No tiene técnica de esto, desgraciadamente. ¡Vale! Necesito que Víctor vaya para arriba también por si acaso. Y necesito que todos vayáis para arriba también por si acaso. ¡Qué cojones! ¡Vale! Necesitamos meter este gol decantadísimamente. No podemos no meter este gol. ¡Vale! ¡Vaya! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! Pensé que me había pasado a mí. ¡Vale! ¡No! ¡No, Arion! La idea era... ¡Oh! Vale. La idea era pasarse el Arion que todavía tiene puntos porque Víctor ya no puede marcar. Aunque bueno, si el enemigo ya no tiene, igual puede marcar con un tiro normal. Pero claro. Bien. Al pasar esto... ¡No! ¡Oh! Eh, eh... Me ha dejado loco. No me esperaba eso. ¿Vale? ¡Tío, es que se la pasan muy rápido! Ellos se la pueden pasar mucho más rápido de lo que yo se la pueda pasar a nadie. ¡Bien! Vale. Esto era justo lo que necesitábamos. Víctor, tú ya no puedes marcar, pero Arion sí. Eh... Esta... ¡Ah! ¿Esto es fuera de juego? Espero que no sea fuera de juego. ¡Morcon! ¡No, Arion! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Justo ahora! ¡Justo ahora, Arion! ¡Justo ahora! ¡Joder! Vamos a hacer la cosa de robarle poder a los demás. ¿Sabéis cómo os digo? Porque Arion creo que no tiene Miximax. Tenía el de... Tenía el del indio, pero... Pero lo perdió cuando ya no había indio. Sí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Arion, el mejor delantero! ¡Dale! ¡Por lo que más quieras, marca! Creo que el enemigo ya está cansado, así que esto debería entrar. ¡Por lo que más quieras, entra! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Sí, sí! ¡Ah, coño! ¡Mi coxis! ¡Ah! ¡Vale! Este era el tercer gol, ¿verdad? Ahora el segundo. Espero que sea el tercero, porque como sea... ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué partido más difícil, macho! ¡Uh! Ahora necesito que no me marquen. Que pase lo que pase, no me marquen. ¿Eh? O sea, estará muy bien si yo consigo meter otro gol, pero en principio la cosa ahora mismo es que no me marquen a mí. ¡Ah! ¡Mi pezón! Porque gradualmente iremos pudiendo hacer menos y menos y menos... ¡Uy! Le quería hacer el espíritu guerrero con Miximax, pero no estaba listo todavía el espíritu guerrero. Vale, esto ha funcionado, así que genial. Vamos a hacerle... ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya que podemos. Ricardo. ¡Miximax trans! ¡Toma! ¡Ahora puedo usar el poder de mis cinco sentidos! Vale. ¡Toma! ¿Te imaginas que hasta consigo marcar de alguna forma? Lo dudo porque me he quedado sin puntos, pero habría sido la hostia. Vale. Espérate. ¿Puedo invocar su espíritu guerrero? ¡Mmm! 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 ¡Me gusta! ¡Pam! ¡Uf! Esto tiene que entrar de nuevo. No sería muy normal. Mira, talento sube. Pone ahí dos... O al menos parece el icono de que el talento sube, aunque no sé qué hace eso. Orden de portero, ¿eh? Todavía puede. Vale, pero está aturdido. ¡Genial! Debería haber usado... Debería haber utilizado el espíritu guerrero de JP, pero me lo quería reservar por si después en la historia ellos sacaban sus mierdas y era más chungo, ¿sabéis? Vale. En principio, malo será que me ganen ahora. Aunque podrían. Así que cuidado con eso. Quítaselo, por favor. Gracias. Venga. Pásala para arriba, que aquí la clave está en que no bajen. Bien. No. Qué rápido es, ¿verdad? Es que es hasta... Es flipante. Es que es muy rápido, tío. Justo cuando les iba a marcar otro gol. ¡Guau! ¡Guau! Este sí que ha costado. Me cago en la puta, ¿eh? Este sí que ha costado. ¡No hemos perdido! ¡Bien hecho, lo conseguimos! Tío. Y además me duele porque es la primera vez que me han metido goles a mí. O sea, que no es que se los meten a la historia, sino que me los meten a mí. Uh, tenemos la estrategia gamma, que no sé de qué irá, pero espero que sea la que a mí me gusta, aunque seguro que no. ¡Bien! ¡Bien! El duelo de las sombras se ha concluido. ¡Bien! O sea, estamos aquí mirando para vosotros porque nosotros ya hemos ganado hace un rato. Solo necesitábamos la confianza de saber que nos respaldabais. ¡Adelante, soldados! ¡Por Francia! ¡Seguidme! ¡Al final no me habéis servido para nada! ¡Oh, maldito! ¿Cómo te atreves a usarme de esta manera? ¡A mí! Ya, ya, desaparece de mi vista. Pero has perdido, o sea... Tu trato se ha ido a la mierda, ¿no? ¿O qué? Ahora tu mejor baza sería unirte a nosotros. ¿Sabes cómo te digo? ¡Creemos gracias al señor por esta victoria! ¡Al señor Gaby, que viene del futuro y me ayudó! ¡Sí! ¡Nosotros nos hemos quitado la armadura y no nos la hemos vuelto a poner! ¡Menos mal que la batalla ya acabó! ¡Sabía que lo conseguirías, Juana! Por aquello de que está en los libros de historia y tal. Había un soldado que estaba como triste. En plan, ¡oh, yo creo que ganaron los ingleses! ¿Por qué hacemos estas reuniones cuando no tenemos nada de qué hablar? Si llegas está súper tarde a casa. ¡Zanaka ha manipulado los miembros del protocolo Omega como si fueran unos títeres! ¿Crees que es prudente dejarlo a campar a sus anchas, presidente? No tenemos elección. No va a atender a razones. No sé cómo lo capturamos la primera vez, la verdad. Por ahora nos limitaremos a observar. Tal vez nos sorprenda. ¡Pero señor! ¿Qué? ¿Qué más queréis que hagamos? ¡Se escapó de la supercárcel! ¡Es más fuerte que nuestros activos! ¿Qué hacemos? ¡Vuestro esfuerzo y vuestro valor nos han conducido a la victoria! ¡Francia os está eternamente agradecida! ¡Gracias por hablarme de vos! ¡Es un honor, mi señor! ¡Muchas gracias también a vos, su Alteza! Sí, sí, han llegado a nuestros oídos. ¿Qué vais a seguir con vuestra travesía, es cierto? ¿Pero quién es el chivato? Lo es. Para conmemorar este encuentro, crearemos nuestro propio equipo de fútbol. Esperamos que volváis a visitarnos. ¡Oh no! ¡Hemos vuelto a cambiar el tiempo! Ahora vamos a tener un franchute en el equipo al volver, ya verás. ¡Por supuesto, Alteza! ¡Ya va siendo hora de volver a nuestra época! ¡Sí, volvemos de casa! Vale. Me decían eso de mezcla a tu equipo haciendo Miximax, pero nunca vi cómo se hacía. Igual está entre las opciones. ¡Hemos encontrado una tienda de tofu muy buena en esta era! Como tiene muy buena pinta, quería llevarte un poco. También está la opción del tofu rebuzado. ¡Gracias por no tener que molestaros! ¡Sí, Tajiz! ¡Prefiere las lanzas o las espadas! ¿Qué? ¡Seguro que un par de hachas quedaría muy bien en la sala de profesores! Pues yo no encuentro nada interesante que llevarme, la verdad. La armadura. ¡Qué, Tajiz! ¡No puedes traer los armas! ¡Es muy peligroso! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. ¿Han dicho algo de mí los clientes? ¡No hablen de otra cosa! ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer un triste bocadillo? ¿Es que estás orando el pan o qué? ¡Mira, déjalo! ¡Ya me he cargado yo! ¡Cualquier otra mujer te habría echado ya! ¡No solo del trabajo, sino también de casa! Por cierto, el bocadillo de antes te ha quedado regular. A ver si le pones un poco más de jamón la próxima vez. ¿Sabes qué te digo? ¡Que casi prefiero que desaparezcas! ¡Por lo menos así no me criticas! ¡Mi madre tenía razón sobre ti! Vale. ¡Uy! He mirado en todas partes. Es como si le hubieran salido patas y se hubiera ido. ¿Cómo no vuelves a venir a la caravana? No te molestes. Wonderbot la inspecciona todos los días a conciencia. Rama, ¿cuánto plena vas a pasarte a recoger el examen? ¿Aperfieres que ponga aquí la nota que has sacado? ¡No! ¡Deja ya! ¡Si eso me paso enseguida! ¡Ja, ja! Tan mala es. Las gafas. Se debían jugar al póker. Tenía curiosidad. ¿Por qué no vas a preguntar? ¿Por qué no vamos a preguntarle directamente? ¡Yo me presento voluntaria! ¿Qué? ¿En serio vas a ir a preguntárselo así como si nada? No creo que sea buena idea. Los de primero no conocéis el miedo. Vale. No sé por qué les da tanto miedo. A ver. Entonces, en el menú... Técnicas y... ¡Ej! Defensa, parada, espíritus guerreros, talentos, regate... Comadreja, ¿este de quién es? Un espíritu de aire. Se deshace de sus enemigos con velocidad devastadora. ¿Pero de quién es este tío? Vendrá... Yo hay bichos que no recuerdo aquí. ¡Ah! ¿Son todos los que hemos visto o qué? Porque hemos visto a Vega ahora. Que este era uno de los que... Este es un JoJo. Este es un JoJo stand de estos. Mejora la suerte de todos los jugadores del equipo en 30 puntos. ¿Pero puedo tenerlo? ¿Vale? Tengo cero. Vale. Cuadernos cero. O sea, que hay cuadernos de espíritu guerrero. Vale. No sé cómo conseguirlos. Igual debería mirar mejor en las tiendas o algo. Pero cuando tal, estaría muy bien darle uno a Leighton y que pueda hacer cosas. No veo por aquí la forma de crear Miximaxes. Así que ya... No sé. Me dijeron en un momento dado, ¿no? Lo de combina a tu equipo. Pero no creo que sea en plan de darle Miximax a uno al azar. Y decir, ah, pues con este otro personaje al azar. O igual sí. Igual es exactamente como funciona. No tengo ni idea. Vale. Ahora deberíamos tener más puntos por ganar ese partido. Pero seguro que hay mejores botas en nuestro futuro. Así que... No en el futuro del futuro. Sino en nuestro presente. Sino en el futuro de... A lo largo de la partida. Vale. Vuelve al presente. A eso me voy. Vale. Perdón. Ya paro. Joder. Cómo me costó esa mierda, macho. Hombre, igual le habría estado bien hablar con ellos. Es como que me estoy yendo muy de... Bueno, venga. Abur. Adiós. Paso de vuestros culos. Pero a lo mejor tenían algo que decir. De despedida o algo. O algo, ¿eh? Vale. ¿Te imaginas? Ya no me dejan volver a entrar por maleducado. Bien. Ahora que hemos recuperado rims de las garras de los ingleses. El príncipe Carlos será coronado rey. Y gobernará Francia oficialmente. El príncipe demostró su grandeza cuando decidió escuchar a una simple campesina. Sí, es todo mérito del rey, no te jode. Debo admitir que ella no me parecía más que una cría, pero me alegro de haberme equivocado. Era dos crías, una y su vida una encima de la otra, dentro de la armadura. Adiós a vosotros. Hemos podido salvar a Orleans. Estamos muy agradecidos. Juan es nuestra arma secreta. Con ella salvaremos a Francia. Puede acabar cualquier guerra. Pum, pum. Creo que me he bajado llevar un poco. ¿Ya tenían... ¿Ya tenían cañones en esta época? No sé. Si vuestros viajes os acercan en nuestro castillo, no dudéis en visitarnos. Ofreceremos un banquete de reyes. Literalmente. Pillaremos a la familia real de Inglaterra y os la serviremos. ¡Uy! ¡Me pido la pierna! ¡Es la parte más jugosa de todos los animales! Vale. Pues no estaban aquí. Igual nos acompaña en la carretita. Vale. Los pobres caballos tienen que estar agotadísimos. ¿Podemos viajar desde el menú mapa? No. ¿O sí? ¡Eh! ¡Baccolores! No me puedo creer que hayamos ganado. Yo había apostado a los ingleses. ¡Mierda! ¡Mierde! ¡Bonjour, unos viajeros! ¿Les vendrían bien unos cuantos de mis artículos? No. Pero. Voy a comprobar no vaya a tener un espíritu guerrero este tío. A ver, no le voy a dar cualquiera sin más. Pero estaría bien irlos localizando. Según el mapa, aquí hay un tío que vende cosas. ¿Vendrá técnicas? ¡Odio esta guerra! Temo que me roben la mercancía. Así que me escondo en un lugar donde no puedo venderla. Vale. Cabezazo. Sello. Carga de elefantes. Agujero de gusano. No. Supongo que es algo que se puede conseguir en los cofres esos. ¿Sabéis? O de especial. No creo que sea algo que pueda comprar sin más, la verdad. En fin. Estaría muy guay si pudiese, pero veremos. ¿Vale? ¿No está por aquí la muchacha? Yo pensé que podríamos hablar con ella antes de irnos, pero no. Yo tenía razón. Sabía que Juana no nos ha fallado de guía. Yo de verdad que quería hablar con Juana. Igual me la he perdido. Igual estaba en medio y no la he visto. ¿Cómo se vi tu daga de ella? No. No le viste. O sea, que ese gato estaba diciendo miau, pero en el idioma de los gatos. Para los humanos. ¿Por qué no has venido a despedirte? ¡Joder! ¿Ya os vais? Sí. Tengo que hacer terapia por aquello de que me salieron pechos y vagina durante un rato. Ha sido bastante extraño. Sí. Gracias por todo, Juana. Tu fuerza me acompañará a donde quiera que vaya. Gran parte de esa fuerza te la debo a ti, Gaby. Ah, entonces dame algo de oro también. Tuviste la confianza para creer en mí misma. Y me enseñaste que es importante luchar por lo que uno cree. Mediante lo que otros creen. Y empieza a guiñarle el ojo ahí mientras toca el crucifijo. Por eso quiero darte esto. ¿Tu colgante? No tengo que aceptarlo. Significa demasiado para ti. Uno. Eso te lo estás inventando tú. Dos. Me encanta que sí que se estaba tocando el crucifijo. Bueno, no es un crucifijo, crucifijo. Pero ya me entendéis. ¿Puedes pedirte que me des otra cosa? No sé, tu virginidad. ¿El qué? Uno de tus caramelos. Pero que lo hayas lamido tú primero. ¿Qué? El otro. Ah, mi padre también me pide que haga eso. Joder, Goldie. Sí. Me recuerdan al momento en el que nos conocimos. Confiaste en nosotros cuando nadie más lo hizo. Y eso nunca lo olvidaré. Hasta que me haya comido el caramelo. Gracias, Gabi. Aquí tienes. Has obtenido un rechazo brutal para los sentimientos de Juana de Arco. Sí. Yo tampoco pillo el chiste del Sida, pero... Buen trabajo. Ya estamos un poco más cerca de completar el equipo definitivo. ¡Juana! ¡Ey, escuchad! ¡Gabi va a echar de menos a Juana! ¡Marica! ¡Marica! Se pone a señalarle. ¡Gabi! Sí, yo te entiendo. También me eché una novieta en el pasado. Y lo único que tenemos para recordarla son sus comidas. ¡Jajajaja! Vale. Ya paro. ¡Eh, Ricardo! Vamos a proteger el fútbol. Cuesta lo que cueste, ¿verdad? Pues claro. ¡Volvamos al instituto! ¡Oh, pero yo no quiero ir a clase! Este tipo de vida me mola mucho más. ¡Volvamos al presente! ¡Viaje en el tiempo! ¡Eh! No lo había pensado, pero ¿Goldie tiene espíritu guerrero? Porque yo daba por hecho que no, porque no se lo conozco. Pero igual sí lo tiene y podría haberlo usado y no... No lo pensé y no se lo activé, ¿sabéis? Y en cuanto venga el demonio de Tauro, le saltaré encima y le quitaré la mitad de la vida. Ya he visto de qué pasta estáis hechos, rey moneros. ¿Este qué es su equipo de verdad? Voy a divertirme mucho con vosotros. ¡Por eso acabaríamos a jugar al fútbol! ¡No, suéltanos! ¡No! Los consejos de Arion. Consejo número 5. Sácale partido al Miximax. ¡Eh, Rango! Yo ya, ya, ya sé. No todos los Miximax son iguales. La posición, la afinidad y el sexo del jugador que uses como aura afectan al resultado final. ¡Cuanto mejor es el sexo con él, más poderoso es el aura! Si das con la combinación ideal, el jugador tendrá un aspecto diferente al habitual y sus capacidades mejorarán mucho. ¡Experimenta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! O sea que sí que tengo que ir a lo pum y a ver qué pasa. Pues nada, voy a combinar a todo el mundo con Leighton, que lo sepas. ¿Quieres guardar la partida? Sí. ¿Por qué no? Vale. Genial. Vale, voy a entrenarte porque en el último partido lo hiciste fatal. ¡No es justo! Es que Rango no me dejaba usar mi espíritu ni mi armadura. Si a partir de ahora, en cuanto se acerque en espíritu y cuando el espíritu esté cansado, armadura. Porque no. No funcionan las técnicas sin más. ¡Joder! Si es que yo soy defensa, ¿por qué me pones siempre de portero? Porque yo soy un paquete. ¿Qué te pasa, JP? Tienes que saltar con más fuerza. Pero es que soy bajito. Samac, no sé si debería seguir ocupando el puesto de portero. Todo el mundo es cada vez más fuerte, pero yo sigo igual. Hostia, es que es como que la historia ha cuadrado muy bien, ¿no? Porque justo en el último partido sí que le fue muy mal. Y justo así que había estado yo haciendo la mierda de Gaby. En fin, da igual. Tú eres el guardián del Raymond. Tío, yo soy un paquete. Yo me graduaré pronto. Tú serás el único que defenderá la portería del Raymond. Pero... Igual repites curso, eres bastante lelo. Aún tienes tiempo. No tienes que ser perfecto ahora mismo. Tu momento llegará. Mientras yo siga aquí, me tienes y me necesitas, ¿vale? Si necesitas un abrazo o un masaje... Gracias a... ¿Qué? ¡Shh! Calle, Arion. Que esto se está poniendo bueno. Con nosotros también puedes contar, JP. JP. Odio cuando no me hacen caso. ¡Hostia! Este era el... El... León... ¡Sol! ¡Sol! ¡León! León Kugata era... Elegiré a JP, a Sol o a Víctor. El triángulo definitivo. Sol, ya estás bien. Tienes buena cara. Sí, ya estoy curado. Cómo me alegro. ¿Era esa tu voz? No lo sé. No me acuerdo. ¡Hola! ¿Haces a los canotadeo? Sí, sí que haces, sí. ¿Quién coño es esta chica? ¡No lo sé! Pero pregúntale por su padre. Ya verás qué risa. ¡Arión! No sabía que os conocíais. Será la paradoja temporal. Fe, os voy a presentar. Fe, estas son tus otras identidades. La chica rara, el chico gordo, el chico bajito. Este es Sol Daystar. El delantero legendario que jugó contra nosotros en la semifinal del torneo Camino Imperial. ¿Ah, sí? ¿No estaba en nuestro equipo? No me acuerdo, tío. En mi mente este estaba en nuestro equipo, no en contra. Perdón. Era todo un prodigio. Pero le partimos las piernas y ahora apenas pude caminar. Vaya, es todo un honor conocerte. Sol, este es... Feirum, ¿verdad? ¿Eh? El entrenador Blaze me ha hablado de ti. Me ha contado todo lo que está pasando con el fútbol. Quiero ayudaros como pueda, para eso he venido. No sé si podré hacer mucho por vosotros, pero podéis contar conmigo para recuperar el fútbol. Gracias, Sol, eres un idem. Así que se nos ha unido al equipo, ¿vale? Que es otro delantero más u otro personaje que voy a convertir en delantero. Cualquiera me sirve. Vale. Ha venido el momento preciso en el que lo van a... En el que lo van a convertir en uno de los especiales, ¿no? Vaya, traéis un nuevo amigo. Muy bien. Venga, a lo nuestro. Poneos la loción en el cuerpo. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso para conseguir el equipo definitivo? Sí, pues diría que la siguiente parada es... Los Tres Reinos. ¿Los del Romance de los Tres Reinos de la Leyenda de la Antigua China? El tercer poder es un centrocampista de precisión y capacidad analítica. La parte anal es la más importante para atacar los puntos débiles del enemigo. Es Zueliang. Y el cuarto es un portero inexpugnable con tenacidad y voluntad para desbloquear a todo un imperio. ¿Quién puede ser sino Liu Bei? ¿De qué coño estás hablando? De verdad, el Liu Bei es el mejor. ¿El Lu qué? Pero no conoces el Romance de los Tres Reinos, en serio, no es posible. ¿Qué? Te cuento. Hace casi dos mil años, China estaba dividida en tres reinos. Wei, Shu y Wu. Entonces dijeron un día, tenemos que dejar de inventarnos nombres chungos y ponerle un nombre de verdad. El Romance cuenta cómo se crearon. Liu Bei es uno de los héroes más importantes de esa historia. Pero si había tres reinos, ¿por qué solo vamos a por dos personas? Se enfrentó a los ejércitos del tirano Cao Cao, junto a otros dos héroes, Wang Yu y Zhang Fei. Y Zueliang era el estratega de Liu Bei. Esto es como leer un manga coreano, no me entero de una mierda. ¿Este Liu Bei qué tipo de persona era? Un hombre honorable que siempre cumplía con su deber. Y esperaba tal lealtad que cuando Cao Cao lo expulsó de una de las ciudades que controlaba, todos los ciudadanos se fueron con él. Y aunque eran cien mil personas y le impedían retirarse rápidamente, Liu Bei se negó a abandonar a nadie y salvó a todo el mundo. ¿Y por qué todos tienen nombres reales, no como nosotros que tenemos nombres americanos a pesar de vivir en Japón? ¿Por qué nadie me contesta? ¿Qué artefacto vamos a usar para eso, tú? Si hace casi dos mil años de eso, no sé, yo tengo aquí unos clavos de Cristo. No creo que queden muchos adictos de la época. Bueno, se me ocurre una idea. Los fans de verdad hemos oído hablar de un pergamino, supuestamente escrito por Zueliang, que venden en todotécnicas. No veo por qué no iba a ser real. O sea, claramente. ¿Y todotécnicas quieres irte a decir aquí mismo? Entonces podríamos ir a ver, tú, ya que no tenemos más pistas. Liu Bei, un portero legendario. Llamarás JP, conseguirás el Miximax. Gracias, Saunga. ¿Crees que soy lo suficientemente bueno? Claro que sí, ya te lo he dicho. Eres el guardián del Raymon, confío en ti. Vale. Ve al todotécnicas. Muy bien, iré, pero eso será en el próximo episodio de Inazuma Eleven Go, la ventisca eterna. Creo que será el nombre correcto del segundo juego. En fin, recordad darle a like si os está gustando esta serie. Porfa, please, ayuda mucho. Incluso, el tema este de los miembros del canal, que es como tweets, ayuda un montón. No es obligatorio, ni mucho menos. Pero lo de darle a like, sí. ¡Chao!